Hablamos con don Antonio Sánchez de la calle, director del puerto deportivo de Marbella. Un lujo de lugar, que esto tiene mucha historia, que un día nos vamos a sentar tranquilamente él y yo a contar toda la historia del puerto deportivo. Pero hoy sí que vamos a dar una gran noticia y es que aquí se hacen muchísimas actividades y pensando también en los más pequeños y en los padres, por supuesto. Vamos también a hacer un recorrido por conocer cómo ha estado todo el verano, ¿no, Antonio? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes ya, Elena. Pues aquí estamos ya apurando los últimos días de verano, pero bueno, aquí en Marbella vivimos en un verano continuo y ahora el mes de septiembre es un mes que tenemos muchísimas actividades programadas aquí en nuestro puerto deportivo de Marbella. Y por hacer un poquito de resumen este año, pues hemos notado un incremento de tránsito. Tránsito son embarcaciones que vienen de corta estancia a estar en nuestro puerto y sí se ha notado ese incremento durante los meses de julio y agosto. Y sobre todo visitantes de otras nacionalidades que no son las españolas, ingleses, alemanes. Han venido más públicos extranjeros aquí al recinto náutico del puerto deportivo. El puerto deportivo tiene un pedazo de directo hablando idioma, que se comunica con los alemanes, con todo el mundo. Y además que, bueno, que siempre nos cuentan, nos relatan todo con mucho interés. Se ve que te gusta lo que haces y es que nos lo transmite, nos lo transmite. Ahora estáis montando, bueno, ¿qué tenías aquí montado, Antonio? Sí, bueno, estamos terminando ya de montar los estancas, ahora lo veremos a continuación. Tenemos un mercadillo de temática infantil. Pues lo vamos a tener hoy viernes, sábado y domingo, 4 de septiembre, en las terrazas del puerto deportivo de Marbella. Y es un mercadillo un poco especial, porque va dedicado al público infantil. Entonces vamos a tener artesanía y juguetes dedicados a los más pequeños, bueno, y también a los más mayores, que les gusta este tipo de mercadillo. Y además va a estar amenizado por teatrillos, pasacalles, todo con temática de Disney infantil dedicada a los niños. Vamos a tener también dos castillos hinchables y, en fin, bueno, pues van a ser las delicias de los más pequeños que esté este fin de semana, ya el último fin de semana antes del cole, que puedan disfrutar aquí en el puerto deportivo de Marbella. Sí, y todavía hay turistas que todavía no empiezan hasta octubre y tienen, bueno, pues todavía muchos días para disfrutar y hablar bien de Marbella y del puerto deportivo. Y lo que se refiere al deporte hipnáutico, empiezan matrículas ahora para los niños, para matricularse en vela. Bueno, ahora estamos terminando la escuela de vela del Club Marítimo de Marbella, pero bueno, se puede, se puede. Tenemos aquí una cantera de buenos regatistas que se está creando aquí en el puerto deportivo de Marbella. Y durante todo el año, pues se puede visitar aquí las dependencias del Club Marítimo para aquellos pequeños que quieran seguir esos cursos de vela durante el resto del año aquí en el puerto deportivo de Marbella. Lo que es la escuela de vela de verano ha terminado ya, termina ahora en septiembre, pero para los que estén interesados o tengan ya más conocimiento con los hostings, pues pueden continuar aquí el resto del año. Entonces, directamente con el Club Marítimo de Marbella, aquí en las oficinas del club, pues puede venir a registrar sus solicitudes. Bueno, tenemos que decir que estamos en un restaurante aquí precioso, que también contáis con los restaurantes de lujo, que estáis por ahí, tenemos al propietario que los saludamos. Estamos en el restaurante Alevante, de aquí del Club Marítimo de Marbella, un restaurante estupendo, donde además de una buena comida, pues se puede ver unas estupendas vistas de la playa de la Venus y de aquí del puerto deportivo de Marbella. Entonces, ¿qué más queremos? El mar, el restaurante, la playa, el puerto, estamos en un sitio, en el centro de Marbella, un sitio privilegiado, Elena. Bueno, la verdad es que hemos visto este verano, pues los barcos de excursiones que iban a Puerto Banús, Volvía, llenos, iban llenos. Cuando me has dicho tú que se ha notado la afluencia de público, de visitante, es que lo hemos visto nosotros también, como iban llenos. Sí, una de las principales atracciones que tenemos aquí en el puerto es el ferry, es el ferry que hace la línea Puerto Banús-Marbella, Puerto Deportivo, y el ferry cada media hora en verano, pues tiene un trayecto a Banús y van completos, van repletos, y además del ferry tenemos también otro tipo de embarcaciones, como son catamaranes, como son chartes privados, que hacen excursiones a medida para grupos, para despedida de solteros, para amigos. Entonces, pues este verano sí hemos tenido una gran afluencia de público que ha demandado este tipo de excursiones a medida. Y bueno, se presenta ya la temporada, aunque ya tenemos tiempo de hablar, pero para que me hagas, me adelantes algo, ¿no? Ya cuando otoño, invierno, que sueño, no me dice que aquí estamos, bueno, más tranquilo de turismo, es otro nivel, aunque el clima sigue siendo bueno, aquí en Marbella siempre, si vais a tener cosas, talla provisante. Sí, bueno, tenemos el puerto deportivo de Marbella, nunca duerme, estamos 24 horas trabajando, por la mañana tenemos nuestras actividades de las embarcaciones y deportes náuticos, pero por la noche también tenemos nuestro centro de ocio con los restaurantes y discotecas. Entonces, no paramos, estamos 24 horas haciendo cosas. Y en cuanto a las actividades, digamos así, extraordinarios, puntuales que tenemos en el puerto, además de las de este fin de semana, para este mes de septiembre, tenemos ya programado, que te puedo adelantar, para el día 10 de septiembre tenemos la FIMA, la FIMA es una feria de asociaciones de aquí de Marbella, que se hace todos los años, donde van a estar presentes todos los colectivos y de las asociaciones de interés social de nuestro municipio. Este año se van a celebrar las terrazas del puerto deportivo de Marbella, el 10 de septiembre. Entonces, se van a poder ver todos esos colectivos y la labor que hacen, se van a poder aquí ver en las terrazas del puerto. Entonces, yo invito a todos los marbelleros que vengan aquí a acercarse, porque somos una de las ciudades, Elena, que tenemos más diferentes tipos de asociaciones, de enfermedades raras, de ayudas. Es una cosa muy importante, porque se ve el buen corazón que tiene la gente de Marbella, que se vuelca con este tipo de asociaciones. Sí, Marbella y San Pedro son de los lugares más solidarios que he vivido, bueno, nunca. Así que es verdad que la gente de aquí es muy solidaria, eso es cierto. Pues sí, y entonces, siguiendo con la solidaridad, este mes de septiembre también, conmemorando el 11 de septiembre, el 11S de los atentados de Estados Unidos, vamos a celebrar un día muy especial. Vamos a hacer aquí el día, el 11S, por la paz en el mundo, vamos a hacer una sesión de yoga. Hemos traído a las profesoras y profesores de yoga más prestigiosos de aquí, de nuestro municipio, también de fuera, y vamos a hacer una sesión de yoga el 11 de septiembre, al atardecer, en las terrazas del puerto. Entonces, ese saludo al sol de aquellos que les guste practicar el yoga, lo vamos a poder hacer aquí en el puerto, y este evento, pensamos que va a ser un evento que va a mover muchas masas, porque cada vez más la gente le gusta lo que es el bienestar, lo que es hacer el deporte, lo que es yoga. Entonces, pues yo creo que ha sido todo un acierto de elegir Marbella para conmemorar este día, y sobre todo esa paz en el mundo con esta actividad de las terrazas del puerto deportivo de Marbella. Pues enhorabuena por tu trabajo, que se ha notado desde que estás, y que nosotros lo hemos vivido en muchos momentos muy bonitos, e incluso hemos hecho excursiones en el barco, y que de verdad es increíble como lo tienes todo, de bonito y de bien con estas actividades. Vamos a ir a una huertecita ahora, para ver qué vamos a poder ver en estos stands. Perfecto, vamos a dar una vuelta, vamos a hablar también con Paqui, y algunos de los artesanos que están presentes hoy en las terrazas del puerto, y nos van a enseñar lo que tienen guardado para los niños estas tardes. Gracias por atendernos. Gracias a ti, Elena. Un rastrillo de cultura que presenta Paqui García, la tenemos aquí, nos acaba de hablar de ella, el director, y bueno, que Antonio te ha hecho la presentación divina, de todo lo que estáis haciendo hoy, pero bueno, me gustaría un poquito que lo den los Sara, saber cuántos están ahí, bueno, primeramente, ¿cómo surgió este proyecto? Pues mira, la verdad es que sí que vine a proponérselo a Antonio, el director del puerto, para algo tan bonito como hacerlo aquí en el Paso Marítimo, y darle un entretenimiento tanto al turismo como también a la gente de Marbella. Tanto ya estuvimos en el mes de julio con la Virgen del Carmen, con el marinero, y ahora, bueno, pues con la temática infantil dedicada a los niños. Y para ello, pues sí que llevamos un grupo de animación bastante extenso de todas las tardes, tanto empezamos hoy viernes, sábado y domingo, desde las siete de la tarde hasta las once de la noche, hay actividades como cuentacuentos, juegos infantiles, pasacalles, y todo dedicado a los niños. Antonio quería hacer, el director del puerto, quería hacer algo dedicado a los niños, puesto que este año Marbella es el año del niño, la han nombrado, y quería hacer algo dedicado a los niños. Y bueno, pues pensamos que ahora esta fecha sería la ideal, antes de que se vaya al turismo, que también pueda aprovechar de ello y hacerlo. Así que estaremos unos 40 artesanos, tanto de Marbella como de otros lados de España, que vienen a traer toda la artesanía muy variada, y darle al turista y al de aquí, pues todo lo que quieran, tanto curiosidades como hacerse una pulserita a mano, como cosas infantiles también hay, de todo. ¿Qué horario es el que vais a tener? Sobre todo los horarios para la parte infantil, para que los papás estén tranquilos, que su niño está disfrutando y yo también. Claro, desde por la mañana, bueno, esta tarde abriremos a partir de las seis de la tarde, y luego hasta que haya público, me imagino que hasta las doce y media, la una, que es más o menos el horario normal. Y luego el sábado y domingo desde las doce de la mañana hasta las dos, dos y media, y luego por la tarde, desde las seis de la tarde, pues hasta las doce y media, la una. Porque se animen mucha gente, se van a pasar muy bien, encima, gratis, porque no tienen que pagar, eso es muy importante. Totalmente gratis para todo el mundo, por supuesto que sí. Qué estupendo, pues nada, enhorabuena por tu proyecto, y ojalá que venga mucha gente a disfrutar de él. Eso deseamos, invitamos a todos a que vengan y puedan estar aquí durante este fin de semana con nosotros. Gracias. 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 Gracias.